En la esquina de Chuclayo y San Martín, la policía está interviniendo en este tercer piso. Este inmueble asignado con el número 414 de la ría San Martín. En el caso de la policía, el señor de la policía se le dedica a la policía. En el caso de la policía, el señor de la policía se le dedica a la policía. ¿Por qué se han capturado? ¿Por qué se capturan? ¿Por qué te capturas? ...el resultado desde la intervención. Buenas tardes. Sí, con la satisfacción de que una vez más se puede combatir la delincuencia, entonces esta vez se ha podido intervenir a dos sujetos en fragante delito, de un robo que se venía perpetrando en la avenida San Martín. ¿Quiénes son las personas que han sido intervenidas? Sí, son dos personas de sexo masculino, ellos responden al nombre de Héctor Guerrapecho, 25 años, alias Negro, y Sergio Jonathan Conaire Saldaña, 23 años. Al primero de los mencionados se le encontró en posición de un revólver, arma de fuego debidamente abastecido, con el cual se intimidaron a las tres personas féminas que estaban en el local y lograron sustraer las cosas que había en el interior. ¿Qué local era, Mayor? El local responde, es en la avenida San Martín, que está en la avenida 414. El local es una corporación americana en la cual hacen atenciones al público. Mayor, ¿cómo se da esta intervención a estos delincuentes? Es con la patrullada que constantemente tenemos en las calles, esta vez se pudo percatar a tiempo, y también con el apoyo y la colaboración del personal de la Divincri, se logró intervenir estas personas en fragante delito, y por ende hacer la captura inmediata. Al momento de la intervención, ¿los delincuentes agujeron algo? ¿los sorprendieron allí? Sí, prácticamente ellos creían estar solos, que podían haber perpetrado su hecho ilícito, sin ningún tipo de contratiempo, pero no contaron con la intervención y la presencia policial que en ese momento se realizaba por la zona. ¿Cuánto de dinero había en el interior, aproximadamente? Se han aproximado un promedio de 2.500 soles en poder de estas personas, que han sido incautados con las actas respectivas, y están puestos a disposición de la Divincri para su investigación correspondiente. ¿Hubo algún tipo de resistencia de parte de ellos? No, por el contrario, hemos podido constatar, ver que había comunicaciones que se mantenían entre ellos, en el cual parece que estas personas no son prácticamente solos, definitivamente trabajan en coordinación de afuera con otras personas. ¿Pertenecerían a alguna banda? Es muy probable, es muy probable porque se ha visto algunos indicios que por razones de investigación no los puedo detallar, pero se han podido observar en los equipos celulares que se le ha encontrado a cada uno de ellos, en los cuales se recibían mensajes de otras personas que también eran colaboradores de ellos. ¿De qué lugares son los sujetos? Ellos son de Acá de Ican. ¿De qué sector? ¿En qué zona? ¿Cómo le llaman a este? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Así es, Santa Rosa de Lima. ¿Mario, se ha dicho que había secuestrado? ¿Ahora se ha encontrado ahí? No, como le digo, la intervención ha sido un fragante delito. Ellos todavía permanecían ahí, se estaba produciendo todo, prácticamente el despojo, el allanamiento de joyas, de dinero, todo lo que había en el interior. Y esto motivó, puede que la policía también pueda haber ingresado y encontrarlos en fragante. ¿Usa la violencia de estos delincuentes? No, al verse ya con la presencia policial, la reacción inmediata del personal policial que llegó al lugar, no le quedó pues otra. ¿No agredieron a las damas que se encontraban? No, no se ha podido registrar alguna lesión, algo que hayan sido víctimas, ¿no? Solamente el temor y el miedo que ha quedado en cada una de ellas. ¿Y el mambo? ¿Gracias a ustedes son? 14, 14 quetes de droga y una bolsita de hierba seca que parece marihuana, ¿no? En cuanto a la contra.